¡Ue! ¡Ue! ¿Quién es? Infancia, antes y ahora Insultos al antes Mi Goku Super Saiyan es más poderoso que el tuyo No, nada que ver Mi Goku Super Saiyan 3 es mucho más poderoso No sabés nada ¡Tonto! ¡Mamá! Coquito me dijo tonto Y encima me sacó la lengua ¡Ahora! Mi celular es mucho mejor que el tuyo Wey chabón, no sabés nada, si mi celular es mucho mejor No sabés nada chabón F*** de joder a mi f*** de la r*** de tu hermana Vieja Recatale, vete porque le rescato yo, eh Joder, mi... ¡Caseos! ¡Vení para acá hijo de puta! ¡Antes! ¿Cuánto sacaste en la prueba hijo? ¡Nueve! ¿Y Juancito? ¡Y diez! ¿Ya traes tu narga para acá? ¡Pero mamá, se me saqué nueve! ¡Ahora! ¡Hijo! ¿Qué sé tú que encontré en tu bolsillo? ¡Y no ves mamá, son drogas! ¡Ahora por vivo te voy a desconectar una hora de internet! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No puedo vivir sin internet! ¡Juegos! ¡Antes! ¡Tres! ¡Yo tiro primero! ¡Venga! ¡Nachito! ¡Vamos a jugar a escondidas! ¡Dale! 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 ¡Uno! ¡Dale! ¡Quiette! 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 ¡Ahora! ¡ACE! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡ wheels! ¡Je, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡égeh! ¡Aaah! ¡Dibujos animados! ¡Antes! ¡Aaah! ¿Eh? ¡Dame, dame! ¡ Dame, woku! ¡Dame! ¡Dame, woku! ¡Dame! Si le gusta la mano, me dan el aliciado Q Toma Ogu Está llegado Yo se pago el raño rojo 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 Ahora Solo fue el viento, miedoso No tenia miedo Estaba cantando mi canción favorita de Michael Au, au, au Lo hicimos No acomodaremos las sillas otra vez No acomodaremos las sillas otra vez ¡Salgan de mi cabeza! Mándalos antes Hijo, andale quioco y traeme un sapito chocolate por favor Con mucho gusto, mi querida madre Ay, que buen chico Ahora Hijo, andar en farmacia y comprarme un par de forros para tu viejo, sabes? Y de paso despejate un poco, demasiadas computadoras ya Deja de comer mi ganchota ¿Cómo dijo? Que me gusta el gato con bota, mamá Ah, bueno Ganchota ¡Cumpleaños! Antes La gallina Ahí le llamo ¡Ahora! Vamos a darle un whatsapp de chabón para que en el cabrón Limitaciones de tus padres Antes Hola, señora Acá le traje a mi hijo Va a quedar un rato ¿Por qué te viene? Vuelvo A las 8 te paso a buscar, ¿sabes? ¡Pero mamá! Si son las 7 y 45 ¡A las 8 te dije! ¡Pero mamá! ¡Ahora! ¿Vieja? ¡Hijo! ¿A qué hora venís? ¡Ya es tarde! No sé, vieja Después te aviso ¡Oh! ¡Me cortó! ¡Qué vieja pesada, eh! ¡Mira que hora es! ¿A qué hora llegas, viejo? ¡Escuchame! 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 ¿Qué señor tiene un loco? ¡Recomensas antes! Hola, hijo Aquí te traje un regalo Porque fuiste muy aplicado este año Así que ¡Feliz Navidad! ¡Muchas gracias, querido padre! ¡Ahora! Hola, hijo Te traje un regalito Te hemos pasado muy mal este año Revolviste a repetir el grado Pero la juventud y esas cosas Así que Te traje esa plata para que te inviertas ¡Muchísimas gracias por ver este video! Bueno, si bien es bastante exagerado la comparación que hicimos Es la realidad La infancia de antes con la de ahora Ha cambiado mucho Bueno, como siempre En la descripción de este video Dejamos las redes sociales Para que nos sigan en Facebook, Twitter, Youtube Y obviamente no se olviden de ¡SUSCRIBIRSE! Ya que dejamos, mirá Acá 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 Mirá boludo, mirá Así no se puede filmar No se puede